¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, otro papi! Marlen, siguiendo un poco siguiendo un poco con lo que me estaba contando me dice que esta es la primera vez que se les celebra un cumpleaños a sus hermanitos así ¡Sí, la primera vez! ¡Ay, yo! Nunca, nunca se les había celebrado Es la primera vez que vemos ¿Y el de Christopher, cuándo es? Falta mucho ¿En qué mes? Abril ¿En abril? ¿Qué fecha de abril es? ¿Día de abril? Sí, el 10 El 10 de abril Así es que usted más que feliz ¿Y el suyo, Marlen, cuándo es? Estoy muy lejos ¿Ya pasó? Hasta el 2 de octubre Ah, pues todavía ¿Va el pastel para los dos? Ya Y aunque sea la casa, voy a pintar yo también ¿Usted va a pintar? ¿Puede pintar? Sí Vaya ¿De dónde? Me llega Yo aquí sí Me llega que pinte Yo sí Yo sí Yo sí Vale, ¿qué pasó? Me llega Quique 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 ¿Qué dice? Quique Quique Que higa Que venga Que venga Que venga Que venga Ah, vaya Bueno, para allá el cumpleañero Para cantarle Todos listos, párense, párense Vamos a cantar listos ya Vamos a cantarle al cumpleañero Por acá más cerca Más cerca todos Vayan Por aquí, por aquí Por aquí todos, por aquí De ese lado, para que se vean todos Por ahí de ese lado todos Para enfocarlo, Elizabeth Elizabeth, de ese lado Caban todos de ese lado, por ahí Ya ven, lo estoy diciendo Se da cuenta ¿Lista para cantar al cumpleañero? ¿Sí? Marlin, ¿lista para cantarle a su hermanito? ¿Cuál se puede hacer el cumpleaños? Que él la quiera cantar ¿Qué se la puede? Feliz cumpleaños ¿O una cristiana, hermana Loli? ¿Una cristiana de cumpleaños? ¿Cómo dice? Para seguirla, por si lo podemos un poquito ¿Qué se la puede hacer? 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 ¡Ahhh! Sí, pero como empieza Ayer la andaba cantando yo ¿No es la que dice En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto? ¿Te deseamos que tengas un feliz Para eso vamos a cantar José 1-9 1-2-3 En el nombre de Dios En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños Y que el año Que empieza Se ha aumentado A tu fe Como allá En 1-9 Como allá En 1-9 En el libro De José Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños El Señor Te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que Él venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehováte de la paz Jehováte de la paz Te bendiga y te guarde Jehováte de la paz Jehováte de la paz Jehováte de la paz Te bendiga y te guarde Aplauso para el cumpleaños Aplauso para el cumpleaños Aplausos Aplauso para el cumpleaños Y otras no le pueden Feliz cumpleaños Deseamos para ti No ¿Y usted, Mar? No, que se puede Solo ese, pero un pedacito Ah, pedacito Yo también, pedacito Por pedacito La cantamos La cantamos Y yo seguido la ando cantando Esa alabanza de cumpleaños Y es bien bonita Y ayer la estuve cantando Estaba haciendo oficio y la andaba cantando Y ahora que me tocaba cantar Y elisa, ¿cuál se puede? ¿Cuál? Ah, bueno Ajá, leyendo Bueno Alabanza cumpleaños Alabanza Mañanita Bueno, Elisa Uno, dos, tres, ya Son las mañanitas Que cantaba el rey David Por hacer 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 el rey David Vengo a saludarte Cantamos todos con gusto Y un placer a felicitarte En el día que tú naciste Nacieron todas las flores En el día de con Cristo Aplausos mis señores Ya ven y amaneciendo Ya la luz del día lo vean Levantate que mañana Mira que ya amaneció ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Pueden pasar a felicitar ¡Pueden pasar al cumpleañero! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Abracen al cumpleañero! Vamos a partir el pastel ahorita ¡Wow! ¡Que me va a ayudar! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Se siente contenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No quieren que lo abran todos. Abrajan ustedes. Abrajan ustedes. Felicitamos. Porque cuando ustedes cumplen van a ganarles. Bueno, vamos a partir el pastel. Ya subo. Vamos a partir el pastel ahorita. Vamos a partirlo. El privilegio era para ella. El privilegio era para ella. Bueno. Imaginen el monte. Con una cuma. Pues si cabal. Bueno, ahorita van a servirle el pastel al cumpleañero. Gracias a nuestra amiga Celeste. Y gracias a todas esas personas que tuvieron la buena voluntad de celebrarle. Gracias a nuestra amiga Anónima. Gracias a Maribel García también. Ahorita Marlen está a punto de servir la primera porción. ¿Se le ayudo Marlen? Me ayudo. Si ya están solo de sacar las porciones ahorita ya. Ya están listas. Ahí va. Vaya. Pastel para el cumpleañero. ¿Quién se lo entrega? ¿Quién se lo entrega? ¿Quién se lo entrega? Ahí están los cubiertos. Y la bebida que la tenía hermana Julita ya hecha. ¿Verdad? Fresquito. Ah, eso quiero que repartamos. Bueno. Ahí después nos tomamos el fresquito. Entonces. De granadilla. ¿Y de qué hizo usted? De granadilla y de melón. De granadilla y de melón. Ah, vaya. Qué rico. Ya vamos a tomar fresquito. Ajá. Buen provecho. Buen provecho. Con estas imágenes vamos despidiendo este video. Y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye. Bye. Adiós. Gracias por habernos acompañado en esta bonita reunión. Felicidades.